Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Hola, bienvenido a la siguiente degustación, esta vez será tequila, tequila José Cuervo Con una pasión gratuita, bueno, la primera impresión fue para mi que es una buena mezcla Para ir con esta tequila, pero es solo una cana Sabes lo que es muy bien, es muy buena forma, me encantaría tener una cana para beber, una cana Esa sería hermosa, una cana de aluminio, pero sabes lo que no voy a usar porque no verás nada Ok, una buena tequila, nuestra tequila ha sido realizada en solo una manera y en solo un lugar Hoy en José Cuervo Destillería, La Rojínia, la rojínia, la rojínia, la rojínia, la rojínia, la rojínia, la rojínia 38% . . . 50% de un poco de musco Ok, lo que es lo que, veamos una prueba Sabemos que es muy hala, pero Pero, en realidad, no hay electricity on street what a shame so well I don't have an extra lighting here so Jose Cuervo Especial okay nice golden color of course clear nice alcohol eggs on the glass aroma quite perfumy a little bit of herbal and grassy notes but alcohol it's a you know on top of everything a little bit like aloe vera somewhere there well quite interesting definitely you can imagine the agava cactus there yes definitely nice but very strong alcohol week okay let's have a try interesting like I said it's like aloe vera grassiness some herbal accents a little bit soapy alcohol is quite strong yeah biting in your tongue very strongly but first impression it's quite soft it's only 38 percent so it's not a very strong alcohol some fennels some esters hmm it reminds me something what is it peach melon no pear yeah something something like yeah um interest yes pear definitely pear just a ripe pear aroma nice interesting uh gentle but interesting aroma lovely yeah some sweetness yeah a lot of pear here it's at least for me yeah I like it I like it I like it very much you know what um it is a lovely lovely tequila tequila yes uh I hope you enjoyed this video as much I enjoyed this tequila please like it please subscribe my channel and when you've done it already hit the notification button in the shape of the but look till you reminds me about having a new video on the channel so you'll be up to date and because of this you will not miss any new ldx stations cheers yo voy cantar esta canción yo voy cantar esta canción para mi gente con una pasión con una pasión tan fuerte ¡Suscríbete al canal!